12 y 33, estamos muy conmovidos con Gustavo Carabajal y Jan Libares que están haciendo un gran trabajo por la causa LOAN. Lo último que ha aparecido es el octavo detenido, que recordame, ahí voy con Jan, recordame de quién se trata, Gustavo. Amado Francisco Méndez, ex policía de Corrientes, que aparece en lo que uno denominó el conclave del botín. Bien. Y lo acusan de haberse llevado directamente a LOAN. La otra conmoción es que en la indagatoria, te recuerdo la indagatoria, es el acto material de la defensa. Es cuando vos te dicen, sospechamos que cometiste este delito y vos tenés que defenderte, hablando o sosteniendo silencio. En esta indagatoria, la Udelina dice cosas impactantes que está conociendo Jan Libares allí en Corrientes con la declaración completa. Te escuchamos, Jan. Pregunta le hacen a la Udelina, a la jueza, a los fiscales. ¿Por qué ahora deberíamos creerle? Esta pregunta es clave. Contesta. Yo estaba presionada por Kodasi. ¿Tiene miedo? Tengo miedo de Kodasi y de las personas del poder. Yo creo que esta pregunta es muy importante. Le preguntan si recibe amenazas, violencia física, pero repito, y ella contesta que no, pero que sí recibe amenazas. Entonces, los fiscales y la jueza le preguntaron, ¿por qué tenemos que creerle a usted ahora a la Udelina? Dice, porque no estoy presionada por Kodasi. Por ello, qué lío va a tener Kodasi, me parece. Kodasi ahora no está, no está al lado mío. Fui forzada por Kodasi, ahora no está Kodasi al lado mío, es el textual. Sobre la Udelina. Y hay muchísimo más. A ver, le preguntan, ¿de dónde venían las relaciones? D, obviamente, con Kodasi y con el poder. Y dice, no, lo conocí cuando me llevó de mi casa y se ofreció a ser mi abogado. ¿Sí? Otra pregunta, si vio la zapatilla de Loan, dice que ella no tenía nada que ver con la zapatilla. Contestó que Maciel le da más miedo. O sea, le tenía miedo al comisario también. Yo te voy leyendo, Luis, lo más importante que voy tratando de dilucidar. ¿Sabés por qué le tenían miedo? Marc. Te agrego mientras va leyendo, Jan. Porque los perseguía a todos en el pueblo. No lo dejaban andar en moto. Y además, ella le tiene miedo a Maciel porque Caileaba le dice que Maciel estaba al tanto de todo. Claro. Yo creo, Luis, que... Sí, aquí ya es más genérico, pero voy a volver a los puntos importantes. Kodasi... De lo que tiene que ver con la desaparición de Loan. Jan, mientras vos elegís el párrafo que vas a leer, completamos la información. Recordemos, hoy lo adelantabas. Citaron a declarar como testigos al senador Diego Pellegrini, senador provincial, integrante de la mesa chica del gobernador Gustavo Valdés. Vos interrumpime, Jan, cuando tenés el párrafo que elegiste para leer. Dale. Citaron a declarar al chofer, Miranda de apellido, que estaba con la ovelina en el Volkswagen Vento Gris, en el cual fue trasladada, junto con José Kodasi, a Corrientes, la noche del 28, madrugada del 29 de junio, donde ella da la versión del supuesto arrollamiento que había sufrido Loan por parte de la camioneta que conducía Carlos Guido Pérez, capitán del avión retirado, esposo de la funcionaria municipal María Victoria Cariago. Entonces, ¿qué pasó? Sí, ahí, dale, Jan. Le preguntan, ¿qué fue lo último que vio de Loan a la ovelina? Contesta. Lo vi cuando él pasó la tranquera con los otros chicos. No vi nunca que lo haya chocado una camioneta. Pero la camioneta pudo haberlo levantado. Si alguien lo llevó y lo entregó. Pudo haber sido Ramírez o Méndez o cualquiera. Vuelve a mencionar a Méndez. Repito, la ovelina aquí desliza. Que no hay accidente. Que alguien lo pudo haber llevado. Vuelve a incriminar a Méndez. Esto es, declaración de la ovelina ayer a la noche aquí ante la jueza Poser Penso. Textuales. Volvemos a lo que adelantabas al principio del programa, Jan, Luis. Codazzi no es citado a declarar como testigo porque la ovelina... Lo está imputando un delito. Entonces, claro, en el caso de dar verosimilitud a lo que dice la ovelina, va a tener que ser indagado, no tomado en testimonial. Claro, definitivamente. Insisto, esto es muy interesante, Jan, cuando vos recurriste a la pregunta que le hace uno de los fiscales, por lo que entendí. ¿Por qué ahora dice esto si antes dijo lo otro? Y ella contesta porque no estoy amenazada. Exactamente, porque no está Codazzi al lado mío, es el textual. Recordemos, Codazzi, abogado que va con la ovelina y el senador Pellegrini, o Pellegrino, nunca me acuerdo. Pellegrini, Diego Pellegrini. Pellegrini, a 300 kilómetros de su casa, a denunciar que la habían amenazado y que ella plantó una prueba. Es sumamente confuso. Ojalá, ojalá la jueza tenga un norte más claro del que aparece públicamente. Pero a ver, lo acusan de haberse llevado a Loan. Hoy, a partir de la declaración que nos está dando Jan Libares, la lectura de la declaración de la ovelina que se completó, que terminó anoche cerca de la una de la mañana, hoy a la madrugada, estamos por primera vez ante la posibilidad de identificar qué pasó con Loan, de saber qué pasó con Loan. Y a este señor Méndez, amado Francisco Méndez, lo acusan nada más y nada menos de supuestamente haberse llevado a Loan. ¿Entienden la importancia del testimonio que nos está leyendo Jan Libares? De que hay una persona con nombre y apellido que sería quien se habría llevado... Y esto también tiene que ver con algo que mencionaba Fernando Burlando. Creo que estuvo Jan Libares en parte del recorrido que hizo Burlando hace unos días, donde fueron, hicieron la reconstrucción del hecho de que supuestamente a Loan se lo habían llevado para un lado distinto al que apuntaban en principio, que era la ruta 123, se lo pudieron haber llevado por la 12. Entonces es clave lo que nos cuenta Jan con esta declaración. Y aquí cambia radicalmente el papel de Maciel, Gustavo. Ya Maciel no sería un mero encubridor, ya sería una participación activa, al igual que Méndez, vamos a ver qué determina la jueza a raíz de estas declaraciones, pero lo que nosotros pensábamos en su momento, y sumábamos a Pérez y a Caillaba como cabeza de esta organización, bueno, esa organización tendría más cerebros. Y ahí entraría el rol de Maciel, el rol de Méndez, y vamos a ver qué pasa con Ramírez y con Miyapi, porque el abogado Monti nos decía, no tienen nada contra ellos, pero aquí la Uderina los apunta. Entonces fueron los facilitadores de llevar a los otros menores para un lado, para que Loan quede solo y alguien le mienta, alguien lo lleve engañado, vení que te llevo con tu papá, que pudo haber sido Benítez, y ahí ya tenemos un escenario, es decir, Ramírez y Miyapi con un grupo de menores, Benítez alejándose con el nene, Pérez y Caillaba, o esta persona Méndez, en el derredor del campo de Catalina. Que Burlando siempre dijo que había un poco, bueno. Había otra persona que faltaba, eso siempre lo dijo Burlando también. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, Jan, nos quedan 20 minutos de programa, te damos tiempo para que puedas recomendar la información, antes de irnos volvemos con vos para que nos cuentes más la información. Gran laburo que estás haciendo, Jan, en Corrientes. Volvemos un ratito. Gracias. Dale. 2 y 41, repasemos datos del tiempo para ver cómo estamos. 2 y 42, amor y 5, amor. Perdón. 5.